Oiga, ahí nos vemos. Échese después la bendición otra vez. Dale un saludito a la cámara. ¡Qué guapo está con la palco! Bueno, here we go. ¿Dónde me agarro? Del pelo. Pero es el mío. Ay, ay, ay. ¿Está viendo? Mire, mire. ¡Ay, Dios mío! ¡Falta ya! ¡Besos! ¡Oh, repetiría! Ya pasó todas las pruebas. ¡Uy, Fabio, no me pareció tan horrible! Y abrí los ojos. ¡Guau! Una patica. No cuesta no ríos. No cuesta duro. Repetiría. Sería capaz de repetir. ¡Ay, qué maravilla! ¡Pamí Dios bendito que sería capaz de repetir! ¡Están horrible! Que podía hacer ya cualquier cosa. ¡No! ¡Muy bacán! ¡Muy bacán! ¡Me encantó! ¡Me encanta! ¡Hajajaja! ¡Muy bacán! Repete. ¡Wow! ¡Muy bueno! ¿Y a suele todo bien? ¡Muy bien! ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¡Ay, cuanta nos vale! Si no... ¿De verdad es una rebajita? ¡300,000 pesos! ¿Por qué no giro? ¡Ay! Ve verdad, no giró Porque no giras, no giras siempre Porque no dio la vuelta Ah, ¿están flippando? You guys control that You guys control it